Explícame Explícame Mi corazón partiste en dos Explícame ¿Por qué abandonas este amor? Explícame Ven a mí, explícame Explícame ¿Cómo puedes vivir tan sola? Explícame Si eres tan bella que enamoras Tiene que ser que por amor Siempre te entregas y enamoras Explícame ¿Cómo puedo vivir sin ti? Explícame Si sabes que todo te di Explícame Ven mujer, explícame Ya no soporto esta vida De soledad y abandono Vuelve y explícame ¿Cómo respiro? Sin ti me aficio Me ahogo Ya no soporto esta vida De soledad y abandono Vuelve y explícame Sin ti me aficio Me ahogo Ya no soporto esta vida Ya no soporto esta vida De soledad y abandono Vuelve y explícame Vuelve y explícame ¿Cómo respiro? Sin ti me aficio Me ahogo Ya no soporto esta vida De soledad y abandono De soledad y abandono Vuelve y explícame Sin ti me aficio